Ya está en el departamento de Nociana. Pino, como todos le dicen en Salgares, desde hace tres años el sepulturero del cementerio, muy temprano nos abrió las puertas del lugar que se habilitó para recibir los cuerpos de las más de 90 víctimas que ha dejado la emergencia. Tiene siete familiares desaparecidos y cada cuerpo que llega es la angustia de pensar que es alguno de ellos. Trabajó en construcción, manejó carro y luego de muchas semanas de soñar con las ánimas, el párroco de Salgar le ofreció este trabajo. Asegura que en estos tres días, donde ha visto más fallecidos que en sus años de labor, le perdió el miedo a la muerte. No, la espero ya, ya la espero a cualquier momento que llegue, porque yo sé que ya tiene que llegar y uno no le tiene que tener miedo, esperala a cualquier momento ya le llega a uno. Para el 17 de junio programaba un evento de recolecta de fondos que serían invertidos en los techos y fosas traseras del cementerio, pero esa idea también se la llevó la avalancha. Toda esa comunidad iban a colaborar con nosotros porque de por sí cada año ellos han colaborado mucho con la cabalgata y tristemente este año pues ni se pudo hacer porque ¿quién va a hacer una cabalgata con este dolor? Asegura que lo más duro está por venir, el entierro colectivo de los familiares y amigos que la quebrada la Liboriana se llevó en la madrugada del lunes cuando las aguas les anunciaban que la muerte venía detrás.